Muy buenas noches, bienvenidos a la informe del Tiempo. El Santiago estuvo despejado y muy caluroso. Para mañana la zona norte presentará ambiente soleado con nublados matinales en la costa entre Taltal y Caldera. A la espera de máxima en La Serena de 22 grados. En los valles de Atacama y Coquimbo estará caluroso con máximas en torno a 31 grados. El litoral de la zona central estará soleado con radiación ultravioleta extrema y máximas desde 22 hasta 24 grados entre Valparaíso y Constitución. Al interior estará completamente despejado y muy caluroso con máximas en Rancabo y Talca de 33 y 35 grados. Sin embargo, algunos sectores podrían ascender hasta 37 grados. La zona sur tendrá tempo estable con nubosidad parcial. En la zona centro sur con máximas entre 33 y 30 grados. Mientras que en los ríos Lugagos el ambiente estará templado pero con radiación ultravioleta muy alta. La zona central en Magallanes espera precipitaciones débiles al comienzo de la jornada. Sin embargo, en Aysén recibirán lluvia normal incluso a ratos moderada con viento noroeste de hasta 80 kilómetros por hora. Isla Pascua recibirá chuajos en la madrugada. Juan Fernández estará soleado en la tarde mientras que vía las estrellas de la Antártica espera lluvia en la madrugada y máxima de 2 grados sobre cero. Los próximos días en Santiago continuarán muy calurosos e incluso extremadamente calurosos. Mañana domingo claramente se inicia el verano con calor desde muy temprano y una máxima de 34 grados. El lunes será el día más intenso de esta ola de calor con una máxima de 37 grados por lo que en algunos sectores de la región metropolitana rondarán incluso los 39 grados. El martes el calor pierde algo de intensidad y luego de una noche muy cálida la máxima se empina hasta 32 grados. ¡Gracias!